Saludemos la patria orgullosa, que hijos suyos podernos llamar y juguemos la vida vivosa, sin descanso a su bien gozada. Saludemos la patria orgullosa, que hijos suyos podernos llamar y su gloria mayor, y con fe y quebrantar el camino, el progreso se afana en seguir, en seguir, hoy viene a su grandioso destino. Saludemos la patria orgullosa, que hijos suyos podernos llamar y su gloria mayor, y con fe y quebrantar el camino, el progreso se afana en seguir, hoy viene a su grandioso destino. Saludemos la patria orgullosa, que hijos suyos podernos llamar, y con fe y quebrantar el camino, señorita Alexia Sofía Vázquez Mulatillo, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Leneida Susana López. Un fuerte aplauso. Gracias. Yerida Susana López. Un fuerte aplauso. Señorita Maybelline Margarita Tomar Domas Un fuerte aplauso ¿No le va a tomar un aplauso, Juan? Tomar ¡Ajue! 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 Pedro Lisandro Antonio Morán Cortés Un fuerte aplauso ¡Ajue! ¡Ajue! Gracias. 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 Darlin Yesenia Durán Morán. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 A continuación, López. Regalémosle un aplauso. Alexia Sofía Vázquez Mulatillo. Gracias. Regalémosle un aplauso. No se cansen de aplaudir porque falta bastante todavía. Alexia Camila Durán Hernández. Sigamos aplaudiendo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. López. Yasmín Ayala Centeno. Aplausos. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Enegra Susana López. Aplausos, por favor. regalémosle un fuerte aplauso